Estuviera entre los favoritos, porque es realmente el hombre más bajo. Es un jugador muy constante, ha acabado en los Orlando Magic después de aparecer varios veranos consecutivos en las ligas de verano que organiza el equipo de Florida. Es el segundo favorito de las apuestas para este concurso de mates, Michael Finlay. El primero más dicho que era... Jerry Stathaus. Greg Minor, segundo año. No confundir con Harold Minor. Greg Minor, este es jugador de los Boston Celtics. Luis Bill, Greg Minor. Luis Bill, nació Mohamed Ali, o Cassius Clay. Y Jerry Stathaus, que es otro jugador de la factoría de Dean Smith. Eso es. Está el primero, Brent Barry. Brent Barry. Oh, por debajo no vale, ¿no? No, por debajo no. Recordemos, tiene un minuto y medio, 90 segundos. Un minuto y medio. Para hacer un mínimo de tres mates. Por detrás. Oh, bueno, un buen mate ese. Sí, buen mate ese de Brent Barry. Ojo, bastante novedoso el mate. Y bastante bonito. Estética y creatividad al límite, Brent Barry. Ahí se ha cambiado de manos, ha volado. Se ha dado un giro de 90 grados en el aire. Este es más común. Todo el mundo ahí. Y ahora se va a la línea de tiro libre. Todo el mundo ahí con las votaciones, pero no vota todavía. ¿Di? Todavía no, ¿no? No, yo creo que todavía no. Hasta que no termine. Se había ido primero a la línea de tiro libre y ahora va a coger una carrerilla casi desde la otra canasta, Brent Barry. Vean ustedes ahí. Oh, tremendo. Extraordinario. Sensacional. Es un insumiso. Bueno, se revela ante el Black Power. Increíble, Brent Barry. Fantástico. Bueno, pues... Este pertenece a la Motown, a Rareher. Si se acuerdan del mate de Jordan desde el tiro libre, no lo vamos a... Hemos dicho lo de... A comparar excesivamente, pero vamos a ver desde dónde ha matido Brent Barry. Decimos que pertenece a la Motown, a Rareher. Pues ahí le tenemos, pisando la línea del tiro libre. Sensacional un salto de Brent Barry. Fantástico, de verdad. Están en los 10 ahora, después de ver la repetición. Es impresionante. Vean ustedes, decíamos lo de la Motown y Rareher, porque Rareher era una banda de blancos en una casa de música negra como era la Tanla Motown a finales de los años 60. El jurado, ahí a un poco de abucheo. Público abuchea porque, claro... Seguramente habrá bajado por ese segundo mate con esa vuelta muy característico, pero tanto el primero y sobre todo el último. El último, el último. Ahí tenemos los datos, en la Liga Española 24 puntos por partido Darrell Armstrong, en el core norense, 40% en los triples. Y bien... El astronauta. Vamos a ver ahí el más bajo de los participantes. Vean ustedes, un minuto y medio tiene... ¡Bueno! ¡Bate, eh! ¡Guau! ¡Qué guárbaro! ¡Ojo, ojo que este jugador está en el metro 85, metro 86! ¡Impresionante! Darrell Armstrong. Realmente extraordinario. Vean. ¡Uy! Fue bueno el cambio de manos, se eleva muy bien. Armstrong pese a su estatura. Sí, sí. Falló, pero el primero ha sido bueno, ¿eh? El primero ha sido realmente muy bueno. Va a intentar la elevación del balón ahora. Ahí, vamos a ver... ¡Oh! Ahí, amigo. Ya va a comprar el gol. 40 segundos para dos mates. 40 segundos para dos mates. Pese a todo, va a coger mucha carrerilla. Está cansado. Sí. Debemos sudar a Darrell Armstrong. Vamos a ver. ¡Uy! 29 segundos. Y ya lo deja. Yo creo que lo deja o no lo va a intentar ahí. Vamos a ver qué intenta. ¡Uy! Está gastando demasiado tiempo. Ya vamos a ver. Ahí está. ¡Nada! Se le ha pasado la oportunidad a Darrell Armstrong. Ya a Darrell Armstrong. Y ya prácticamente... Sí. 7. Lástima, porque es un funky man de primera categoría. Se le va a pasar el tiempo. Ahí, se le va a pasar el tiempo y... No ha sido la noche de Astro. Bueno, se ven 7. Sí, 10. 6-6. La gente tiene ganas de divertirse. Y 69. Hay alguno que pone ahí. Algún gracioso. Bueno, pues... Ya la cosa está más... Lástima, ¿eh? El Gastron es un... Una pena para los aficionados gallegos que estuvieran detrás de Armstrong. Y una pena para Anthony Hardaway, Saquil O'Neill. Que se han quedado sin su amigo en el concurso de mate. Bueno, bueno, bueno. Estoy sorprendido por lo de Barry. Barry ha hecho un tercer mate auténticamente sensacional. De los que se quedan en la carpeta de los chavales todo un año o más. Si repiten curso, ¿no? De esos que se ponen la foto en la carpeta. Sí, sí, se ponen la foto. Y ahora... El jurado solamente vota al término de los tres saltos, ¿no? Hace una media de los tres, ¿no? De los tres. Ojo a Jerry Stackhouse. Ahí Jerry Stackhouse. Filadelfia 76ers. Bueno, el de Julius Erwin, ¿eh? Sí. El típico de Julius Erwin. El típico. Vean ustedes ahí el segundo. Bueno, muy parecido al anterior, ¿no? Un rectificado más exagerado el que ha hecho Jerry Stackhouse. Sí. Ya lleva dos mates asegurados. Nuevo rectificado. Al más puro estilo Aysia Ryder. Sí, sí, sí. O Dominic Wilkins antes. Bueno, ya ha hecho tres mates. Ahora tiene tiempo. Para inventar. Para inventar, sí. Ahí da asegurar. Esto era mucho más difícil. Intentaba algo parecido al primero, pero por encima de la cabeza, hacia atrás completamente. Sí, sí. Vamos a ver. Me quedan 40 segundos todavía a Jerry Stackhouse. Ya no se ve ahí a ese número. 42 de los Sixers. Pero a mí me está dejando... A mí me está dejando frío. Sí. Está haciendo mates algo vistos este último. Uno de abajo a arriba. Quizá ha querido asegurar el pase. Pero no. Stackhouse. Yo creo que no tiene carácter de concurso de mates Stackhouse. Tiene condiciones, pero no tiene, pienso la mentalidad para un concurso de estas características. Ha habido dos ahí, sobre todo el último, pero ha habido otro de Barry, de Barry, Brent Barry. Es una cuestión de feeling, de sentimiento, ¿no? Hombre, es que tienen unas facultades enormes, ¿no? Puntos para Stackhouse, por detrás de Brent Barry. Vamos a ver el mejor hasta el momento, Barry. Este hombre tiene una facilidad, tiene un cuerpo peligroso, hecho para el salto. Ha hecho ese primero casi sin ganas. Sin ganas. Por debajo de las piernas. Está mejor ya, ¿eh? Ya se ven dieces para este último mate. Su compañero en los Knicks, Patrick Ewing. Vamos a ver. Uy, con el pie. Bueno, usted quiere inventar un mate. Sí, sí, sí. Pero igual se le pasa el tiempo. Sí, sí. Vamos a ver. Este mate, por lo menos, ha sido novedoso. Este último. Se ha intentado apoyarse en tablero, pasándose el balón por la espalda. Y le quedan 24 segundos, ¿eh? Ojo. Que son 24 segundos lo que le quedan. Finley, la verdad, es que lo ha intentado. Ha intentado. Yo creo que este jugador es el que más facilidad tiene para el salto, ¿eh? Bueno. Ha ido a asegurar ahí, ¿no? Ese, 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 ese con entrenamiento, ha ido a asegurar, Dio Christie, ¿eh? Sí, sí. Ese ha sido facilito, ¿eh? Sí, sí. El más fácil, vamos. Ese ha sido, quizá el mejor ha sido este de aquí. Vean ustedes, ahí. Y este, novedoso. Lo que ha sido tremendo. Estoy impresionado. Con el insumiso, ¿no? Con el insumiso este que se revela ante el Black Power. Brent Barrett. Vamos a ver. Están charlando Jules Erwin con Dave Cowens. 39 puntos le han dado a Christie. 39 puntos. 39 puntos por debajo de Jerry Stathaus. 39. Un punto por debajo de Jerry Stathaus. Vamos a apuntar porque si no, de miel, luego. O sea, estamos en Christie, 39, ¿no? Jerry Stathaus, 40. Stathaus. Brent Barrett, 45.5. Y el otro ya. Y Darrell Armstrong, que se ha quedado en 25. Y este es el segundo favorito, según las apuestas, el jugador de Orsenae Shams, Michael Finley. Ojo con este. Ahí está Michael Finley. ¡Madre mía! Con qué fuerza, ¿eh? Sobre todo la puerta con la que ha hundido el balón en la canasta. Ha sido de helicóptero esta, ¿eh? Extraordinario. Vean. Este jugador tiene Finley. Tiene Finley. Tiene Finley. Tiene Finley. Sí, sí, sí. Y ha elegido esta canción, además. Sí, sí. Sí, sí. ¡No está! ¡Qué guapo! ¡Qué nivel tiene el tío este! Este jugador lo van a ver ustedes la próxima temporada en el All-Star Game. Ya no hace más, ¿eh? Ya se sienta Michael Finley. A descansar, ¿eh? A descansar, ¿eh? Está sobrado, ¿eh? Vamos a ver. Sobradito está, ¿eh? La repetición de este mate. Sí, 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 sí. Este es tremendo. Con una fuerza impresionante. Sí, sí. Este es un funky man de primera categoría. Vean. Y este igual, ¿eh? Es un jugador... De foto también, ¿eh? Sí. Es un jugador que transmite sensación. Transmite algo, ¿no? So, no sé. 45 para Finley. Sí, sí. Medio punto por debajo de Brent Barry. ¡Buff! ¡Qué hile ese! ¡Qué helicóptero! Extraordinario. Bueno. Vaya mate. Vamos a ver el segundo mate. Bueno, este no está mal. Este no está mal. Bueno, nosotros entre comillas decimos que no está mal. Porque claro, a estos niveles ya... Recordamos que se premia la creatividad, la plasticidad y la potencia física. El primero ha sido el mejor. Este también es un mate de potencia. Y vamos a ver... Porque todavía le queda para seguir intentando ahí. Va a asegurar. Tiene que superar 40 para pasar a la siguiente ronda, ¿eh? Ahí vemos a Greg Maino. ¡Oh! Fantástico. Sensacional, Mainor. Que se va tranquilamente. Greg Maino. Pues Stackhouse, el gran favorito, puede tener problemas. Sí. Si le supera a Greg Maino en la puntuación, Stackhouse tenía 40. Vamos a ver lo que puntúa Greg Maino. Yo creo que le debería de superar. Le debería de superar, sí. Yo creo que sí que le debería de superar. O sea, está claro que los dos mejores son Finley. Desde larguísimo, recogiendo el balón del aire. Sí, sí. Los dos mejores han sido Barry, Finley y ahora este, Maino. Yo creo que entre estos tres se tiene que disputar la final. ¡Uf! La cabeza está así pegando al aro. A ver, seguro, seguro. Le han dado 41. O sea que supera Stackhouse. Se queda Stackhouse fuera, hermano Richard Scooter Barry. Fue jugador del Taurés, de la Universidad de Kansas y ahora juega en Alemania. Vean ustedes, los tres finalistas son Barry, Finley y Maino. Veamos las repeticiones de los mates de Michael Finley. Michael Finley, Michael Finley. Está tremendo también, ¿no? Finley es un jugador, realmente, que transmite algo. Y estamos viendo el sector de Barry, que es alucinante. Aquí. Sí, Greg Maynor tiene 24 años, mide 1,97 metros. Procede de la Universidad de Louisville, como has dicho tú antes. Aquí, en San Antonio. Y en España, 4 y 5 de la madrugada. Ojo, estamos ahí ya. En uno de los momentos, vamos a ver el primero, el primero de Maino. Oh, Maino ahí. Falló. Recordemos que tiene que hacer dos mates en esta segunda ronda. Y ahora, ha intentado ese primero, ha fallado y se va al banquillo. Greg Maynor. Pero tiene otra oportunidad. Tendrá otra oportunidad. Y puntúa. En esta segunda ronda es mucho más importante fallar un mate. En la otra, en 90 segundos, tenía esa oportunidad de hacer un mínimo de tres, pero de fallar. En esta le va a costar una puntuación mucho más baja a Greg Maynor el error en ese intento de mate. Ahora, el que se dirige, con el semplante serio, es Michael Finley. Michael Finley, que tiene pinta de peso medio, fibroso, realmente extraordinario este jugador. Que produce una... Está concentrándose, ¿eh? Sí, sí. Está con la música que él ha elegido, concentrándose, mirando al suelo. Fantástico. Está... Tiene a los 36.000 espectadores pendientes de él, de lo que decida hacer. Vamos a ver. Michael Finley, Finley Sanz, sustituto de Dan Maele. Ahí está. Vamos a ver, Michael. No. Ahí. Nada. Y ojo. Eso no se considera mate fallado. No, no se considera mate fallado. Y ahí está. Eso ya sí. Fallo, eso ya sí. Hubiera sido bonito si lo hubiera conseguido. Sí. Ojo que estamos aquí. Que insumiso. Se revela ante el Black Power. Ojo con Barry. Le tocó un poco en el aro, quizá. Le despistó un poco a Michael Finley que ha errado también. Recordemos en segunda ronda, Minor, Finley y Brent Barry. Falló en su primer intento, Greg Minor. Ha hecho lo mismo Michael Finley. Y el músico de country. Miren ustedes el físico de este caballero, Brent Barry, 24 años. La gente se vuelve loca. Además con la chaqueta del chándal, eh, Brent Barry. Con la chaqueta del chándal. Y se la quita. Ah, también, no ha fallado. Había rizado el ritmo. Claro, sí, sí, sí. No, pues se retira. Porque era intento de mate, ha intentado remacharla y se le ha escapado. Y los tres primeros. Pues nada. Vamos a ver. ¿Todo sigue igual? Todo sigue igual, sí. Como la canción de Julio Iglesias. Fíjense ahí lo que quería hacer. Pero es que si le llega a salir, si le llega a salir ya es de tracas. Vamos a ver. Ahí, Greg Minor. A la moto. Este mate decidirá todo, eh. A ver, ahí, Greg Minor. Bueno. Vamos a verlo con la cámara de encima de la canasta. En la que se podría apreciar mucho más el salto. Vamos a ver. Ahí vemos a Minor. Bueno, desde el borde de la zona, un rectificado. Sí, claro. Sí, claro. Repleto de condición física. Sí, sí, sí. Estético, pero poco novedoso. Sí, no, con esto no vamos a negociar. A no ser, a no ser que alguno de los otros, pues tenga... Le han dado a Greg Minor 40 puntos por ese mate. Vamos a... 40.8. Hombre, lo que pasa es que ahora tiene que asegurar más, ¿no? Tiene que asegurar un poquito más, entonces, bueno, pues... Pero vamos, yo creo que si a Finley le sale el mate y a Barry, la final es Finley-Barry. La final... Bueno, la final... Ya es esta segunda ronda, pero bueno, que quedaría entre Finley y Ben Barry. Estoy hablando entre comillas. Vamos a ver ahí, Finley... ¡Oh! Esta sí que es buena. Sensacional. A ver que saca a Magic Johnson con su mujer Kuki. Este es de... Este es de... Este es de 48-49, ¿eh? Suman los 10s. Vean... Sobre todo por la fuerza que le imprime a los mates, ¿eh? Es impresionante. Vean, vean, vean. La cabeza a la altura del aro. El helicóptero. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues a ver, Ben Barry. Vamos a ver, Ben Barry. Este es entre 48... A ver si se quita la chaqueta del chándalo, ¿no? Entre 48-49, ¿eh? 48-49... Ya me caso a mí. 46.2, Michael Finley. 46.2. Me equivocaba en dos, ¿no? 46.2. Pues este se hace un salto como el que ha dado... Sí, como el del tiro libre, ¿no? Que pise... Que pise un poquito antes. Con que repita... Con que repita el... Claro, le están diciendo que tire desde ahí. Está pidiendo consejo... A Williams. A Williams. A Shaquille. A Grant Hill, incluso. Claro. Es que si lo hace... Jason Kidd también le da... Si lo hace desde ahí... Un consejo. Grant Hill se levanta. Ray Miller también intentan aconsejar a Brent Burry. Y ojo, que le han dicho quizá que repita el primer mate. Que repita el primer mate es... Yo creo que es... Está pidiendo el apoyo del público Brent Burry. El campeón. Con que repita... Ha hecho levantarse a los 36.000 espectadores del Álamo 2. Vean ustedes ahí... ¡Burr! Fantástico el mate de Burry. Aunque yo creo... La sensación que yo tengo... A lo mejor era ya porque ya lo conozco... No... Porque ya lo hemos visto antes... Que el primero ha sido mejor. Vamos a ver desde dónde salta. Vamos a ver. Vamos a ver la repetición. Las gracias a Grant Hill. Sí, sí, sí. Que no ha podido participar o no ha querido en este concurso. Vean ustedes. Y a Reggie Miller. ¡Uf! Ha vuelto a pisar la línea de tiro libre. Impresionante. He ganado, he ganado. Quizá la posición estética en el mate ha sido... Sí, un poquito. ...mejor que la del primero. Sin embargo, ha pisado un poco más adelante. Ha pisado un poquito, pero yo creo que es el ganador. Vamos a ver. Vamos a ver a Julius Erving, que se está riendo ahí. ¡Uy! La rebelión. Esto sí que es histórico. Es el campeón Brent Burry. Campeón. Sí, señor. Campeón. 49 puntos. 49 puntos. A un punto de la perfección del 50. Impresionante. Un blanco campeón del concurso de Funtiment. ¿Eh? Es impresionante. Lo que no había... Recordemos. La Universidad de Oregon State. Yo por Denver. Canjeado. Junto a Randy Rogers por Antonio McDiess y Randy Woods. La gloria para un blanco en el concurso de Marte. En el concurso de Marte. ¿A dónde vamos a llegar? Es impresionante esto. Yo recuerdo a un jugador que estuvo en Giria, en España, Dambing en Heimer, que en sus buenas etapas, sobre todo físicamente, cuando se encontraba bien. ¡Gloria para el livedír de la scriptures de Marte.